Estas escenas no tienden cuando acabar, se repiten cada fin de semana y la comuna provincial de Horás bien gracias. Esta situación mantiene en constante zozobra los vecinos del Parque Ginebra, en pleno centro de Horás, ya no saben qué hacer con los robos, peleas, drogadicción y hasta prácticas escenas morbosas que se registran todas las noches prolongándose hasta el amanecer. Lo de anoche se podría decir que es una raya más al tigre, sin que el alcalde Serrón pueda hacer algo, a pesar de haber prometido en campaña acabar con la corrupción y la inseguridad de nuestra ciudad. El problema se agudiza más con el funcionamiento de una discoteca que atiende las 24 horas del día, sumado al funcionamiento de un hotel que al costado de la discoteca parece esperar a los clientes de turno que salen de este antro de perdición. Precisamente este fin de semana se registró otro hecho similar, cuando este joven fue asaltado, golpeado y luego abandonado en la puerta de la refriada discoteca. Fue necesario la presencia de los integrantes del SAMU y el serenazgo de Horás para auxiliar a este joven que no reaccionaba a pesar del esfuerzo que hacía la enfermera para reanimarlo. Tras no lograr reanimarlo, el joven ensangrentado fue trasladado de emergencia al hospital de Horás, donde aún no logra recuperarse. Tras no lograr reanimarlo, el joven ensangrentado fue trasladado de emergencia al hospital de Horás, donde aún no logra recuperarse. Tras no lograr reanimarlo, el joven ensangrentado fue trasladado de emergencia al hospital de Horás, donde aún no logra recuperarse.